Hola, ¿qué tal? Los fujimoristas siguen haciendo el ridículo, sí, siguen haciendo gala de toda su podredumbre y perdonen que lo diga de toda su idiotez. Ahora los fujitrolls se han inventado un hashtag para desacreditar la investigación de IDL y Gorriti. Son tan alucinantes, tan tramposos, tan picones, tanto no saben perder que llaman mafia a un medio de prensa que hace una investigación precisamente para desenmascarar a la mafia. Es que son tan burdos que ahora para atacar a Gorriti lo llaman montesinos. Es que es para reírse. A ver, señores fujimoristas, si Montesinos era de los suyos, de sus filas. Pero qué tontos, qué tontos son. Gorriti es alguien que ha investigado y denunciado a Montesinos. Y ya vemos por qué están desesperados. Porque los investigados en realidad son ellos, son los de su bando. Ya ha aparecido la señora K en los audios y Keiko, claro, no ha tardado en hacerse la loca. Ojo público ha mostrado hoy también la documentación que demuestra que Keiko y su marido presentaron en la misma sala del juez corrupto César Inostrosa, sí, el que libera violadores y se va al Mundial de Rusia gratis, también se reúne con Keiko, presentaron un recurso por el caso del presunto lavado de dinero a través de los cócteles de fuerza popular, así como lo ven, ya pensando en que este hombre podía exculparlos. La prensa más valiente de este país está haciendo su trabajo y se nota la desesperación en el ambiente. Inostrosa y el resto han salido a negar los cargos con la cara dura que caracteriza a la mafia. Todos acostumbradísimos a subsistir en la impunidad, engañando, aun cuando los han empayado con las manos en la masa y aferrándose al cargo. Y el que no podía faltar, la casa de las ratas. El congreso fujimorista ahora ha llamado a los periodistas para fiscalizarlos. Todo menos aceptar que han perdido. A ver si es verdad que como ha anunciado hoy Vizcarra hará una reforma profunda, porque hay que remover muy de fondo las estructuras podridas y a los operarios de un sistema que lleva muchos gobiernos ya impartiendo injusticia y haciendo disfrutar a estos corruptos, a estos mafiosos de un dineral que es de todos los peruanos. La gente, la población no es tonta y hoy va a salir a las calles a manifestarse contra los que, dentro de los poderes del Estado, están intentando destrozar otra vez la institucionalidad del país, algo que saben hacer muy bien.